¡Hola de nuevo preciosos! Bien pues seguimos por aquí con el otro tutorial de las compritas de Teddy En el vídeo anterior también os enseñé muchas de las cosas que compré en Teddy Os dejaré por aquí el vídeo Así que no me enrollo más y empezamos Bien pues lo primero que cogí que me encantaron Fueron estos papeles Me gustaron tanto que bueno pues como veis cogí dos vlogs ¿Vale? Y os los voy a enseñar Me costaron 3,50 Y bueno son una auténtica preciosidad Para hacer algún álbum de bebé, de cumpleaños Fijaros que auténtica maravilla Son unas ilustraciones de verdad preciosas Me gustaron muchísimo Incluso para navidad, para algún proyecto de otoño No sé, le vi Mirad esta por favor Me encanta Que papeles más bonitos ¿Vale? Por aquí os los enseño todos Como ya sabéis vienen dos papeles De cada dibujo Este también es precioso Este igual Nos sirve tanto para hacer algún álbum de niño De niña, de otoño, de navidad Este igual es súper bonito Estas ilustraciones Y bueno pues como habéis visto Son unos papeles súper bonitos Y cogí dos vlogs Y bueno os voy a seguir enseñando más cositas También cogí para el tema de los intercambios Intercambios y de los Snail Nail Estas bolsitas de confeti En color rosa Me costaron un euro ¿Vale? Y vienen 100 gramos Fijaros es un rosa así Muy bonito ¿Vale? Muy clarito ¿Vale? Para los intercambios Para decorar un poquito toda la caja Y que haya mucho confeti Bueno pues yo creo que va a quedar Súper bonito así Los intercambios Y bueno pues cogí dos paquetitos También para los intercambios Cogí estas bolsas de plástico Vienen 50 bolsas ¿Vale? Miden 19 centímetros por 12,5 Y me costaron también un euro También cogí este otro especie de tela No sé ¿Vale? Esta la utilicé en un Snail Made Me gustó muchísimo Y bueno os lo voy a enseñar Os digo el precio 2,75 Y mide 28 por 300 centímetros Pon aquí Y fijaros Es que es una tela Mirad Es así como de red Súper súper bonita Ahí la podéis ver Fijaros que auténtica preciosidad Me gustó muchísimo Como ya la estaba utilizando Para los intercambios Para el tema de Navidad Y bueno pues como la vi ahora puesta en Teddy Bueno pues aproveché Para poder coger este tipo de material También cogí la famosa ecopiel de Teddy Que estaba en este precioso color dorado Mide unos 33 centímetros por 182 centímetros Y me costó 8 euros Y la voy a abrir con vosotros Porque bueno Es un pedazo de rollo De piel Impresionante Y es súper súper bonito Este color así como dorado Me gusta muchísimo Y por la parte de atrás Es como si llevara fieltro Y fijaros todo lo que viene Bueno la de proyectos Que voy a utilizar Con este precioso material También cogí Como esta especie De tela O de antelina En este color tan bonito Me costó 2,30 Y mide 50 centímetros Por 70 centímetros Y os la voy a enseñar Para que la veáis Vale Iría por aquí Es así bastante suavita Mira Vale Y por la parte de atrás Es como tela Y también Es que es un color Súper bonito Este mostaza En cámara parece Como más amarillo Pero de verdad Es precioso ¿Veis? Y es súper grande El trocito Me gustó también muchísimo Y bueno La quiero incorporar también En alguno de los proyectos Que haga También cogí Estas flores ¿Vale? Que estaban como en la sección Como así De boda De complementos de boda Estas son en color blanco Y estas en color rosita En cámara se ve Como un rosa Mucho más fuerte Pero no es un rosa Tan fuerte ¿Vale? Es mucho más clarito Y me costaron Como veis Un euro ¿Vale? Y vienen Pues un montón Que también para los intercambios Para los proyectos Bueno pues vienen Muy bien también Este tipo de florecitas Para adornar todo También cogí Este paquete De letritas ¿Vale? De madera Vienen 52 Y me costaron Un euro Y son todas Como veis En mayúsculas También cogí También cogí Estas gotitas De cristal Que me costaron Un euro ¿Vale? Os las enseño así Más de cerca Para que lo veáis Son así en un tamaño Pequeñito ¿Vale? No son muy grandes Y me gustó muchísimo Es así Son transparentes ¿Vale? No son blancas Son transparentes Y bueno Para el tema De las shaker Genial Genial Este tipo De gotitas También cogí Estas otras Que son más grandes Y son como Y vicentes ¿Vale? Estas sí que tienen así Otro color Son también Vienen transparentes Vienen 20 gramos Y me costaron Un euro Y fijaros Si se nota La diferencia De una a otra En el tamaño Y en el color Y bueno Así ya tengo De varios colores Y de varios tipos Dependiendo en qué proyecto Pues la quiera añadir También cogí Que me gustaron muchísimo Estos tres caramelos Que vienen por dentro Así como perlitas Me gustaron muchísimo Vienen 10 gramos Y me costaron Un euro Y bueno Pues las vi fantásticas Para añadir En los intercambios De snail mail Fijaros Que preciosidad También cogí Estos dos Wasi Tay Que llevan así Como Como purpurina ¿Vale? Vienen tres metros Y me costaron Un euro Y son Así A ver si lo podéis ver Con más detalle No sé Me gustó un montón Así que llevará Todo esto De la purpurina Y el tacto Que tiene Y bueno Pues cogí Estos dos También cogí Estas bolitas En colores pasteles ¿Vale? Para hacer los tases O cositas así Me costaron un euro ¿Vale? Valían uno con setenta y cinco Pero las encontré Por un euro Y bueno Y bueno Para hacer los colgantitos De scrap Me gustaron muchísimo Que bueno Si queréis saber Los colgantes Que yo hago Os dejaré también Por aquí El vídeo Para que lo veáis Luego también Cogí Este paquetito De lentejuelas De lentejuelas Que vienen varios colores Estas me encantaron Que son en un color Min En rositas Amarillos Bueno pues son así Colores Que normalmente Más utilizamos O que por lo menos Yo son los colores Que más utilizo Me costaron un euro Y vienen dieciocho gramos Y como veis Viene pues en esta cajita Así de plástico También cogí Estos otros Champs O decoraciones No sé muy bien En color azul Así todo Como muy del mar Muy veraniego Vienen estrellas Caballitos de mar Conchas ¿Vale? Vienen treinta y ocho Unidades Y me costaron Un euro Luego En tema de decoración Para cumpleaños Bueno pues vi Estos flamenquitos En un fusia Y en un rosa Más clarito Vienen ocho Me costaron un euro Y la verdad Que me gustaron mucho Para añadir Bueno para ahora Para los intercambios De verano Me gustó muchísimo No sé para ponerlos Por ejemplo En un bastidor Y decorarlo No sé Me gustó bastante Ya pensaré En que pongo Simplemente a modo De decoración Creo que pueden quedar Bastante bien Me gustaron Y los cogí También cogí Esta cinta Elástica En color negro Vienen tres metros Y me costó Sesenta y cinco Céntimos Y bueno Pues la cogí Para el tema A lo mejor De los midoris O para hacer Los tassel O colgantitos Para decorar En los álbumes En la sección De boda También estaban Estas perlitas Me costaron Un euro Y fijaros Que bonito El diseño Son así Como una banda Como de gotitas En color blanco No sé Me pareció interesante Me gustó muchísimo Y bueno Pues me gusta Coger muchas veces Cosas Que no suelo Normalmente Trabajar con ellas Para probar Otros tipos De materiales Pues como la enterina Como este tipo De tela Esta eco piel No sé Me gusta Probar así Cosas diferentes Y tener otros Materiales Para ir creando Otro tipo De proyectos Preciosos También cogí Estos dos Rollitos Nunca me sale El nombre De estas cintas Twins No Creo que Twins no era No sé No sé exactamente Como se llama Vienen en color Plata Y en color Dorado Cuando vi el dorado Ya las tuve que coger Si o si Vienen 10 metros Y me costaron Un euro Y os las enseñaré Os enseño Para que lo veáis Queda súper bonito Y no sé por qué Nunca me acuerdo De cómo se llaman Esas cintas Sé que tienen un nombre No sé si es Twins O O Twin No sé No sé Pero me entendéis Y bueno Lo podéis ver Bueno Luego también Cogí Estos Ocho Corazones Vale Que me gustaron mucho Para decorar el lomo De alguna Un álbum O algo así No sé Me gustaron bastante Y me costaron Un euro Yo os los voy a acercar Para que podáis verlo mejor Fijaros Son súper bonitos Nunca los había visto En Teddy Y bueno Pues los cogí En la sección En la sección de fiesta También En la sección de fiesta O de cumpleaños No sé Encontré también Estas bandas De cumpleaños Que ya vienen hechas Y bueno Cuando las vi Dije Oh Dios mío Para alguna portada De algún álbum De cumpleaños Simplemente poniendo Esta bandera En las que Pueden quedar Unos proyectos Súper bonitos Me gustó muchísimo Tanto para dar En intercambios Para que puedan utilizar Como para algún Proyecto de cumpleaños Bueno Me pareció fantástica Ya todas las banderolas Hechas Y además Que es que viene Un montón Viene 3,55 metros Me costaron 2,30 Y bueno Me gustó muchísimo Y son de fieltro También cogí Porque siempre que voy A Teddy Suelo coger tijeras Cogí estas En gris Y en azul Me costaron 65 céntimos Porque bueno Normalmente siempre Con los pegamentos Y con la almohadilla Esta de 3D Me suelo cargar Las tijeras Y siempre que voy A Teddy Me llevo algunas Porque están muy baratas Cortan bastante bien Y bueno Pues son súper bonitas También cogí Estos chupetes En color azul Vienen 25 gramos Me costaron 1 euro Y fijaros Que bonitos Me gustaron Un montón Un montón Un montón Me acuerdo que antes Yo tenía Collares Con chupetes Que vendía No sé Me gustaron Muchísimo Me recordó Mucho a mi infancia Y decidí Cogerlos Y además Para los proyectos De bebé Siempre vienen Genial Y como los cogí En azul Bueno pues también Los quería En rosita Para niña Igual 25 gramos Y 1 euro También cogí Estos botecitos Que me parecen Preciosos Tanto para Collares Como para poner En el lomo Como para intercambios Como para intercambios Porque ya vienen Bueno Como veis Con el enganche Aquí Me costaron 1.75 Y bueno Y vienen 3 tarritos Así de distintas formas Este redondo Me gustó muchísimo Y este chiquitín También No sé Me parecieron Muy cookies También cogí Estos 4 Botecitos De lentejuelas Me gustaron Mucho Los colores Y no es así Como la típica Lentejuela Vale Me costaron 1 euro Y fijaros Os los enseño Súper bonitos También cogí Porque ya sabéis Que me encanta Esto Me lo habéis mandado En los intercambios De snail mail Entonces cuando las vi En Teddy Fue como Oh dios mío Aquí están Vienen 5 En dorado En rosita Así que dije Dorado y rosita Para mí que te quiero Y me costó 1 euro Y bueno Pues son Preciosas Y fijaros Vienen así Como con unos Cristalitos En rosa Por dentro Luego también Cogí Estos 2 Botecitos De lentejuelas Me costaron También 1 euro Vienen 24 gramos Y bueno Pues este Lleva unas conchas En color naranja Que son así Muy grandes Y este Lleva unas Hojitas En color verde Que estas Fueron las hojitas Que utilicé Para hacer Estas cajitas Hay que ver Estas son las hojitas Que utilicé Y bueno Pues ya no Tenía yo De este tipo De confeti Así que lo cogí También cogí Esta troqueladora De estrella Que me gustó Muchísimo Y bueno Me costó 1.75 Es así Pequeñita Muy cuqui En blanco En min Y bueno De estrellita No tenía Ninguna troqueladora No sé por qué De estrella No tenía ninguna Así que bueno Pues ya la tengo También cogí Este set De chinchetas Clips Estos son más grandes Estos son más pequeñitos Pincitas Me costó 2.30 Y bueno Pues fijaros Pedazo De caja Las chinchetas No es que suela Utilizarlas mucho Pero bueno Los clips Y estas pincitas Sí Vienen en rosa En morado Y en min Así que bueno Me gustó muchísimo Tanto para dar Unas poquitas En los intercambios Como para mí También cogí Estos botecitos Que vienen 6 Son de cristal Me costaron 1 euro Y bueno Los cogí para Los inter Y luego Otra de las cosas Que me encantó Preciosos Fueron Estos botecitos Que me tienen Como loca Me costaron 2.30 Me cogí 2 Solo quedaban Estos dos Y Se vinieron Conmigo Vienen Como veis Con Distintos tipos De confeti Estas estrellas En blanco Corazones En rosita Estrellas En color Min Que esta Me encanta Estos corazones En amarillo Estos corazones En un azul Más oscuro Estrellitas En morado Y bueno Aquí viene Igual Vale Son iguales Y me gustaron Muchísimo 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 Y por último Que fue No sé Las vi Y de verdad Me enamoraron Me enamoraron No sé que tiene Pero me enamoraron A lo mejor a vosotros Nos gusta Os parece Muy feo No sé Me recordó También muchísimo A mi infancia Estas muñequitas Que yo me acuerdo Que iba a casa De mi abuela Y había siempre Muñecas De estas Así como De trapo No sé Me costaron Un montón Vienen Seis muñequitas Y me costaron A un euro Y voy a abrir Uno de los paquetes Porque quiero Verlas Con vosotros Fijaros Para poner En la portada De algún álbum Para adornar Un lomo Para los intercambios Perdonar por las manos Porque de la playa Se me han pelado Todas las manos Fijaros Que muñequitas Más bonitas Es que me encantan Mirad Esta tiene Así como El pelo rizado Esta lleva Unas trencitas Esta tiene El pelo rizado Vienen un montón Esta por ejemplo Trae El vestido Así blanco Ya las veréis En algún proyecto Veis Esta es la misma Que esta Vale Luego esta Lleva aquí Así como Una flor No sé Como si fuera Un angelito Y luego Viene también Esta Que esta no me gusta Esta no me gusta Porque mirad La cara Es que le han hecho Una cara súper rara La muñeca No sé No me gusta Esa boca Y esos ojos Que le han puesto Las otras Veis Tienen así Los ojos Y la boca Más cuqui Esta no me gusta Esta no Pero fijaros Que preciosidad Me gustaron Un montón No sé Pero en algún proyecto Estoy convencida De que las voy A colocar Porque me gustaron Muchísimo 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 O para los intercambios También Si alguna de vosotras Os gusta Bueno Bueno pues En el intercambio Os mandaré Alguna De estas Me gustan Muchísimo Y bueno Pues estas Han sido Todas las Compritas Como veis Compré Un montón De cosas Y tenéis También Otro vídeo De haul De compras Que he subido También en esta semana Que os lo voy a dejar Por aquí arriba Espero que os haya gustado Todo Precioso Si es así Ya sabes Dale un fuerte Like Al vídeo Y suscríbete Al canal Para no perderte Nada Nos vemos En el próximo vídeo Preciosos Adiós